Mucha atención en este momento, vamos a hablar del precio de los carburantes, esto es determinante para la economía de nuestro país. ¿Cómo se encuentra justamente en la frontera del Salvador, en esos perímetros? Vamos a enlazarnos ya con nuestra compañera Mabel Saucedo. Mabel, adelante. Gracias compañeros y amigos televidentes, y es que si ustedes piensan viajar hacia el Salvador durante esos próximos días o durante la semana mayor, es importante que usted conozca los precios autorizados, en este caso de combustible o también de productos de temporada. En este caso se encuentra con nosotros el presidente de la discusión del usuario de El Salvador, Ricardo Salazar, quien nos explica cuáles son los precios que los guatemaltecos pueden instalar a analizar por ese producto. Bueno, en el caso de El Salvador es importante mencionar que los combustibles tienen un sistema de precios libres, pero también de referencias que establece el Ministerio de Economía, así que invitamos a poder visitar el sitio web www.minec.gov.sb. Ahí ustedes pueden encontrar los precios de referencias que se están estableciendo cada 15 días, pero que en este momento ronda alrededor de los 3 dólares para el diésel, y entre el 3.20 y el 3.50 de dólar para la gasolina especial y gasolina recangular. Es importante mencionar también que la Defensoría del Consumidor estará atenta a poder recibir cualquier aviso de infracción, cualquier situación que usted pueda presentar a efecto de poder interponer alguna denuncia. Y también en el caso de aquellas personas que visitan frecuentemente nuestro país y visitan los supermercados, también estamos colocando al servicio el sistema PreCumpra. PreCumpra es un portal interactivo por medio del cual los consumidores pueden consultar y comparar los precios de las diferentes cadenas de supermercados. Los precios se encuentran en línea. Una vez ellos actualizan cualquier producto, nosotros lo estamos reflejando a través de nuestro sistema y también permite conocer las ofertas que ponen a disposición los establecimientos, en este caso supermercados. Son más de 220 productos que se pueden comparar de las cinco principales cadenas de supermercados que están operando en nuestro país. Este sistema recientemente lo lanzamos la semana pasada y en menos de una semana tenemos un poco más de 4.700 consultas. Es decir, que es un sistema que permite comparar los precios y en este caso usted fácilmente va a poder seleccionar y comparar qué supermercado le está ofreciendo a menores precios o mejores condiciones a efecto de poderse ahorrar algunos dólares, en este caso que visitan en San María. Recuérdenos en qué lugar, en qué línea, en qué dirección pueden encontrar los precios, los precios y el sistema pre-cumpra. El sistema pre-cumpra lo puede seleccionar en www.defensoría.org.esb Usted entra y va a encontrar el link de pre-cumpra. Dice sistema de precios, conocer los precios y en esa medida puede estar ahora con unos centavos millones de dólares en sus programaciones de compra. Muchas gracias, señor presidente, por esta información. Y en este caso, amigo televidente, tome usted en cuenta esta información. Si usted va a viajar hacia El Salvador en estos días o durante la Semana Mayor, ya que a través de ese portal se va actualizando día con día los productos y los precios y los que usted debe de consumirlos o de conseguirlos, Y así que tome en cuenta esa información. Nosotros, por supuesto, estaremos al pendiente de esta y otra información para trasladársela a través de la televisión matemática. Estamos atentos a esta noticia. Definitivamente el precio de los carburantes determina la economía, no solo de nuestro país, esto es a nivel mundial. Definitivamente. Así que muy al tanto de las variaciones que se podrían presentar en los próximos días.